Anoche Anoche, me fui de fiesta, señores, que gran sorpresa, allí se encontraba Pedro con una linda muchacha, allí se encontraba Pedro con una linda muchacha. Pedro, que no bailaba, nunca tomaba traba, siempre estaba callado y alegremente gritaba. Aquí hay un hombre gozando. Aquí hay un hombre gozando, y ese soy yo. Aquí hay un hombre gozando, y ese soy yo. Aquí hay un hombre gozando, y ese soy yo. Aquí hay un hombre gozando. 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 Gracias. Gracias.